Nos dicen que dibujemos los ejes de una elipse conociendo un foco, una tangente y su punto de tangencia. O sea que tenemos aquí un foco, tenemos una tangente a la elipse y tenemos también el punto de tangencia. Entonces, esos son los tres datos que nos dan, punto de tangencia, tangente y foco. Y luego nos dicen también que el otro foco, o sea, nos piden calcular los ejes de una elipse conociendo un foco, que es este. Una tangente y su punto de tangencia, sabiendo que este se encuentra, o sea, el punto de tangencia, cuando dice este, se encuentra a doble distancia de F' que de F. O sea, que tendría que esta medida es la mitad que, si cogemos esto y lo duplicamos, vamos a duplicarlo, ahí sabemos que va a estar el otro foco. O sea, aquí, si cogemos entonces esta medida es donde va a estar sobre este arco el otro foco. O sea, aquí queda el otro foco en este arco, porque nos dijeron que la distancia desde el punto de tangencia era la mitad que la distancia de T al otro foco que pondremos prima. Bueno, pues esos son los datos que tenemos. También sabemos que si hago el simétrico de F respecto a esta tangente, y para ello vamos a hacer una perpendicular, a hacer la simétrica, dejando distancia igual, ahí tengo ya la simétrica de F, que es F'. Bueno, lo llamaré F simétrica, F su S. Y ahora sabemos también que si alineo este punto con este, necesariamente F' debe quedar sobre esta línea. Bueno, con lo cual sé también que queda sobre este arco, eso quiere decir que el otro foco está aquí. Bueno, ya que esta condición se cumple siempre, ¿no? Respecto a una tangente, tengo un simétrico, de manera que esta tangente es la bisectriz de estas dos líneas, ¿no? Por eso decimos que este punto es simétrico de este, está igual distancia respecto al eje este, que es la tangente. Bueno, pues ya si tenemos esto, ya no necesitamos más, porque tenemos luego que la distancia desde aquí, más la distancia hasta aquí, es igual al eje mayor. Y sabemos también que el eje de la elipse pasa por estos dos puntos. Con lo cual ya podemos coger esa distancia, la vamos a colocar aquí aparte, para tener el eje mayor. Entonces, cojo la distancia FT, que es esta, desde la esquina hasta aquí, y ahora cojo la distancia doble, que es esto, con lo cual tendré la triple, que es esa. O sea que esta es la distancia entre los vértices, V'V. Bueno, y ahora cojo el punto medio para coger la mitad de esa medida, o bien cojo directamente la mitad, bueno, queda aquí exactamente. Eso quiere decir que deberé centrar esto y colocarlo aquí, ¿vale? Entonces, cojo el punto medio de F, F', y es el centro de la elipse. Traz esta línea, y ahora entonces cojo ya esta medida, y tengo la distancia hasta el vértice, que cae exactamente aquí. Y hasta el otro vértice, que cae aquí. Bueno, por último, si tengo la distancia esta, y tengo esta distancia, sabemos que al coger aquí esta distancia, y hacer centro en el otro vértice donde caiga, pues me dará aquí la posición del foco. Eso quiere decir que si entonces cojo la distancia que llamamos A, y hago centro en F', pues tendré aquí la posición de ese foco, de ese vértice y el otro vértice. O sea que el elipse pasa por este punto, pasa por este, pasa por este, y pasa por este. Ya tengo los dos ejes, mayor y menor, que era lo que me pedían, y ya los puedo trazar. O sea que viene por aquí un eje mayor, y aquí el eje menor. Y esa es ya la solución al ejercicio. Bueno, por último, podemos trazar algún punto de la elipse. Este ya lo tenemos, el punto de tangencia. Vamos a coger, por ejemplo, el punto correspondiente a P. Entonces hago la distancia desde el vértice hasta el punto y centro en F. Y hago ese arco. Y ahora, en vez de hacer esta distancia, cojo desde P al otro vértice y centro en el otro foco. Y ahí tengo ya otro punto de la elipse. Con lo cual, la elipse sale tangente por esta perpendicular al eje mayor. Por ese punto, pasa por ese, pasa por este. Y ahora pasa por este, y entra tangente a esta paralela al eje mayor. Bueno, y este tramo tendrá su simétrica axial de este lado, y respecto a este eje, de este lado. Y estos puntos, igual que tenemos aquí el simétrico, aquí enfrente también tendrá el simétrico e igual distancia. Bueno, pues esa es la solución al ejercicio. Y esa es la elipse. Con aproximación se parece a una elipse isométrica. Sí, bastante aproximado. Con lo cual vendrá por aquí. Bueno, ahí tenemos ya la elipse. Y recordamos que esto es la bisectriz de las dos líneas que unen los radios vectores, que se llaman desde el punto de tangencia hasta el foco, y desde ese punto de tangencia al otro foco. La bisectriz nos define, en Ríaz, también ahí, la tangente a la elipse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!